Inaugurar el camino nuevo a través de la selva hasta las ruinas de Palenque. En Ruta Quisada Argentaria este año hemos inaugurado un nuevo camino para entrar de golpe a través de la selva en aquellas fantásticas ruinas de Palenque. Los chicos subían al Templo del Sol, a todos los templos, conferencias, emoción, y después, al día siguiente, fuimos a algo que es muy importante para la juventud y que ha hecho célula en una película. Schwarzenegger se tiraba desde una altura en unas grandes cataratas y en esas cataratas nos bañamos todos un poco angustiados porque la corriente se llevaba a los chicos, pero unas cuerdas y nuestro profesor de educación física con Vicente Gómez Encina le hicimos que la situación se controlara. El gran baño en las maravillosas cataratas. La salida a Yasilán la hacemos río arriba en lanchas. A las pocas horas de viaje llegamos a Corazal. Allá nos esperaba el ejército mexicano con unos camiones y empezó una verdadera expedición de todoterreno para llegar al final a la ciudad de Palenque, célebre por sus templos mayas. El primer baño en la ciudad de Palenque, célebre por sus templos mayas. hasta las ruinas. Esta ciudad se construyó en 150 años, entre el año 600 d.C. y el comienzo del siglo IX. Esa fue la época de máximo esplendor, y uno de los reyes más importantes que tuvo fue Pacal el Grande, que ascendió al trono a los 12 años y que fue enterrado en el fondo de una de estas grandes pirámides. Las ruinas fueron descubiertas por un español en 1746, era el sobrino del padre Antonio Solís. Nuestros expertos profesores, especializados en el mundo maya de la Universidad Complutense de Madrid, nos dieron lecciones también aquí. Y todos los expedicionarios bajaron hasta el templo del Gran Pacal. Su tumba estaba allí, delante de nosotros. Y la gran aventura de Misolja. Fosemeghe se lanzó desde allá arriba y dicen los despertos cuidadores del parque que se rompió una pierna. Allá nuestros jóvenes hicimos el último contacto íntimo con la naturaleza. El gran jacuzzi vapuleaba a nuestros expedicionarios de la ruta Quetzal-Argental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!